Quiero enborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso, pa' borrar antiguos besos en los besos de otras pocas Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa es siempre mía y la cruel desolación? Quiero con los dos unico pensar para después poder dar por los fracasos del amor Quiero con los dos unico pensar para después poder dar por los fracasos del amor Quiero escuchar tu rechaleza, sentir junto a mi boca como un fuego Tu rechaleza, sentirme abandonada en temprano Y otro a tu lado pronto, pronto, se hablará de amor Hermano Dios, quiero rebajarle, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad, de mi juventud Si me mandó neón tu tango gris, quizás a ti te hiera igual esta canción sentimental Mira mi alma de fancoche, solo y triste en esta noche, noche negra y sin estrella Si las copas traen con mi suelo, aquí estoy con mi desvelo, para unirse de una vez Tiempo de los dos unico pensar para después poder brindar por los fracasos del amor Ahí quisiera escuchar tu rechaleza, mi aparato no permitidoстроirme abandonada en temprano que otra a tu lado, por otro lado, te hablará de amor. Ay, hermano, no quiero rebajarte, ni pedirle, ni llorarte, ni decirle que ya no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.